Por estar contigo Si tú fueras sierva de la pratera, si tú fueras sierva Por estar contigo, por estar contigo yo sería tierra Y si fueras ave del alto vuelo, y si fueras ave Por estar contigo, por estar contigo yo sería Por estar contigo, por estar contigo, si fueras caminante yo sería camino Por estar contigo, por estar contigo, si fueras amapola yo sería trigo Si tú fueras cauce, río claro, si tú fueras cauce Por estar contigo, por estar contigo yo sería sáuce Y si fueras roca, la montaña, y si fueras roca Por estar contigo, por estar contigo yo sería sola Por estar contigo, por estar contigo, si fueras caminante yo sería camino Por estar contigo, por estar contigo, si fueras amapola yo sería trigo Por estar contigo, por estar contigo, si fueras caminante yo sería camino Por estar contigo, por estar contigo, si fueras amapola yo sería trigo Por estar contigo, por estar contigo, si fueras caminante yo sería camino Por estar contigo, por estar contigo, si fueras amapola yo sería trigo